Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Perdido y Encontrado, un cuento escrito e ilustrado por Oliver Jeffers para la editorial Fondo de Cultura Económica. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial, las direcciones de las librerías de la editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. Perdido y Encontrado Había una vez un niño que un día encontró un pingüino en la puerta de su casa. No tenía idea de dónde había salido ni por qué lo seguía a todas partes. El pingüino se veía triste. ¿Se habría perdido? El niño decidió ayudarlo a encontrar el camino a su casa. Fue a la oficina de objetos perdidos, pero nadie había reclamado un pingüino. Le preguntó a unos pájaros si sabían de dónde había venido, pero ellos lo ignoraron. Hay pájaros así. Le preguntó a su patito y el patito se alejó nadando. Esa noche el niño se fue a dormir muy desanimado. Quería ayudar al pingüino y no se le ocurría cómo. A la mañana siguiente averiguó dónde viven los pingüinos. ¿Habría modo de llegar hasta allá? El niño corrió hacia un barco en el muelle y preguntó si podían llevarlos al polo sur. Pero su voz se perdió en el sonido de la sirena del barco. Lo mejor sería ir remando en un bote fuerte y de buen tamaño. Sacaron el bote del cuarto de los trevejos y lo equiparon con todo lo necesario. Empujaron su embarcación al agua y se hicieron a la mar. Remaron hacia el sur durante largos días y noches. Mientras, el niño contaba historias que el pingüino escuchaba muy atento. Atravesaron mares tranquilos y olas altas como montañas. Hasta que llegaron al polo sur. El niño estaba feliz, pero el pingüino parecía triste otra vez. Su compañero lo ayudó a bajar del bote. Llegó el momento de despedirse. El niño se alejó remando. Al volver, la vista atrás, se dio cuenta de que el pingüino se veía más triste que nunca. Era tan extraño viajar sin su compañía. Y mientras más lo pensaban, más comprendía su error. El pingüino no estaba perdido. Se sentía solo. Tan rápido como pudo, el niño dirigió el bote hacia el sur. Llegó de nuevo al polo. ¿Dónde estaría el pingüino? Por más que buscó y buscó, no pudo encontrarlo. Triste, el niño retomó el camino a casa. ¿A quién le contaría historias ahora? ¿Al viento? ¿A las olas? En ese instante, algo en la lejanía llamó su atención. A medida que el bote avanzaba, ese algo fue creciendo hasta convertirse en el pingüino. Y así, el niño y su amigo regresaron juntos a casa, compartiendo maravillosas historias durante el viaje. Y colorado, colorín, el cuento, perdido y encontrado, llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia, perdido y encontrado. Un cuento escrito e ilustrado por Oliver Jeffers para la editorial Fondo de Cultura Económica. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial, las direcciones de las librerías del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro, para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento, le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento. Y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina